Hoy te vi en este nuevo día, junto a mí estabas bien dormida Y así te contemplé mi vida Un pensamiento que no comprendí Hacía eco en mi mente y me decía Es que me muero por ti, no quiero estar sin ti Sin ti me asfixio aquí, no quiero estar muy sin ti Es que me muero por ti, te necesito aquí Siempre junto a ti, y ahora solo aquí Empiezo a recordar lo cruel y tonto que fui Porque sé que te perdí, y sé que te fallé Este es mi amor, este es clamor para que vuelvas junto a mí Pues hoy siempre junto a ti, y ahora solo aquí Empiezo a recordar lo cruel y tonto que fui Temor es que siempre en tu corazón Huyes de la vida, huyes como espía Te persigue la tristeza, pero eso a ti no te interesa Huyes de la vida, huyes como espía Te persigue la tristeza, pero eso a ti no te interesa Ahora que te encuentro ya mi vida es completa Por fin ya puedo desechar la vieja careta La que mantuve para ser mi silueta Ahora que por ti la vida es una sonrisa Me tengo que apurar muy desbocado y deprisa Siento de frente la brisa Ahora ya veo, y no me lo creo Que el mundo es perfecto contigo Ahora que llegaste tú y mi vida está abierta Aunque no me lo creerás Siento que tú eres belleza para mí ¿Y para qué la vida así? ¿Y para qué morir así? Si amar no es mentirme a mí Si amar lo que significa es vivir ¿Y para qué la vida así? ¿Y para qué de aguantarme aquí? La rabia de no saber por qué Tu amor fue un engaño ¿Por qué? Ya basta Me dijo ella a mí Ya basta Vete ya de aquí Pues no vengo sola Ya está mi novio por llegar Ya basta Por tercera ocasión Ya basta Termina ya esta canción Perdido Me enamoré De su voz La dicha y pura gracia del Señor Que solo a mí has de buscar Para encontrar felicidad Pues solo en mí verás triunfar Contra frivolidad Solo a mí has de mandar a la fregada Sin pensar Pues solo en mí verás triunfar Falsa felicidad Corriendo a sus brazos No has de encontrar Al fin regresarás Para retomar lo que dejaste atrás De nuevo comenzar Ha pasado nuestro tiempo para amar Sin embargo te voy a aceptar Al fin verás triunfar Al fin verás en mí Todo lo que yo esperé de ti Así de ti Tras la dicha de encontrarme para ti Sin merecerlo tu amor Digo al fin Al fin llegaste Cuando despertabas Al fin ya no Ni te imaginas Lo que sería El que pudieras Comprender O tan siquiera entender Lo que te ofrezco Y lo que represento Me gustaría Que algún día Me llegaras a conocer Pues no conoces Cuanto amor existe Cambiando aquí Cambiando allá Tratando de olvidar El hecho de no estar Vagando aquí Vagando allá Buscando una salida Para no pensar Para no pensar En mi antigua cueva Donde puede brillar La luz de mi vida De nómada Ay De nómada Oh, resignación Todo lo que queda Por conclusión Situación que lleva A mi perdición Pues vivo en un ambiente Lleno de tensión Ay, mi perdición Cambiando aquí No, 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 no Y yo